¡Háblale a mi corazón! ¡Háblale a mi corazón! Creí que aquella historia hace tiempo puse a ti Al verte me sentí emocionado Es que ha vuelto a revivir el deseo de estar junto a ti Mi corazón no te he olvidado Te sigue amando, aún te sigue siendo fiel No te he olvidado, sigues soñando con tu piel Quise arrancarte de mi historia, darle un borrón a mi memoria Y al mirarte me di cuenta que no puede ser Te sigue amando, aferrado en el ayer Yo le hablo, no me quiere entender Será mejor que tú le digas que ahora tienes otra vida Que se olvide ya de ti, para que pueda ser feliz ¡Háblale a mi corazón! ¡Cosita! Al verte me sentí emocionado Es que ha vuelto a revivir el deseo de estar junto a ti Mi corazón no te he olvidado Te sigue amando, aún te sigue siendo fiel No te he olvidado, sigues soñando con tu piel Quise arrancarte de mi historia, darle un borrón a mi memoria Y al mirarte me di cuenta que no puede ser Te sigue amando, atrapado en el ayer Yo le hablo, no me quiere entender Será mejor que tú le digas que ahora tienes otra vida Que se olvide ya de ti, para que pueda ser feliz Háblale a mi corazón Háblale a mi corazón Háblale a mi corazón